Y la verdad que sí, yo más que nada estoy, no sé, bajé los tiempos y todo y tal, supongo que será por eso y porque me he estado forzando durante toda la cuarentena para no decaer y todas esas cosas y tal. Ahora voy a aprender allá y a ver qué tal. ¿Cómo te enteraste de la situación? Y mirá, yo fui al club, yo no tenía ni idea de que había quedado. Y me llamó un compañero a mí para felicitarme, pero yo no tenía ni idea y tal. Al final fui allá al club y me dijo mi entrenadora que tenía que, que ahora el martes 6, tenía que ir para allá para Mercedes a un campo de concentración. Y tal, y yo tal, me puse feliz, pero no tenía ni idea. Sosé el único seleccionado por tu club, también hay una compañera del club de remeros, de aquí de Freventos, son dos que van a ir. Sí, sí, por la categoría, más que nada, porque hay dos compañeros también que podrían ser, pero son juveniles. Yo soy menor, por ejemplo, por mi edad, tipo mi tiempo, están relativamente bien al acorde a la categoría. Pero tal, el año que viene ya tendré que bajar muchísimo más, pero bueno. ¿De qué consta este campamento? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Sabés algo más o menos? Sí, más o menos es algo. O sea, este campamento, que son categoría A y B, la B seríamos más que nada lo más chico, que son proyecciones a 2022 en Los Ángeles y 2024 en, ¿cómo era? En París. Son del martes 6 al jueves 8 en la categoría B, si haces todo bien y te destacás, podés quedar total 10 entrenando con la categoría A. Y es un campo que más que nada es para enseñarte cómo sería la parte de la selección y los entrenamientos que seguirías. Es como que el esfuerzo ha dado su fruto, porque nos contaba tu papá que vos no dejaste entrenar, no paraste, te armaste un gimnasio en tu casa, ¿seguiste preparándote todo el tiempo? Sí, mirá, mis viejos me compraron un Ergo, que es una máquina de remo para hacer en tierra, también el club prestó presa cuando cerró toda la pandemia y tal, yo conseguí entrenamientos de otros clubes y me seguí moviendo ahí en la cuarentena y tal, bajaba los tiempos y tal. ¿Y cuánto tiempo llevas en el remo? Y mirá, yo al remo empecé los 8 años y más que nada son 8 años de remo y bueno. ¿Y por qué te gusta el remo? ¿Qué es lo que tiene el remo para vos? ¿Cómo lo ves? Y mirá, yo en remo empecé, yo estaba buscando un deporte y mamá conocía al técnico que era acá antes, Arbolito, y tal, yo empecé, empecé normal y a veces me da vagancia ir al remo y no me gustaba. Y con el tiempo le fui agarrando el gusto a las competencias, a entrenar, al compañerismo, el tipo, es como un escape de la realidad que me ayuda a salir de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!